Cuidado Juan, te rompen la cabeza Juan, me tienes sin cuidado, es un chico más que descuidado Tu abuelita lo reprende, para ver si Juan aprende Juan, te tienes que bañar, Juan, te tienes que peinar Juan, que estás muy desgreñado, me tienes sin cuidado En todo el barrio no hay, otro niño igual que Juan Su abuelita lo reprende, para ver si Juan aprende Juan, tú tienes que cambiar, Juan, tú tienes que estudiar Juan, te van a suspender, Juan, no me hagas padecer Juan, me tienes sin cuidado Juan, me tienes sin cuidado Juan, me tienes sin cuidado Juan, una tarde se subió al tejado Su abuelita que lo vio, asustada así gritó Juan, no seas tan malcriado Juan, baja del tejado Juan, debes obedecer Juan, que te vas a caer Ah, me tienes sin cuidado Ah, me tienes sin cuidado Juan, te tenso cuidado Juan, te emino un chichón Juan, te emino un chichón, grande como un melón Juan, te ve y Naval, laendencia se estudiar Y ya puedes observar Juan, me tienes sin cuidado Gracias por ver el video.